¿Queréis conocer el catálogo de Megadrive? Pues acompañarme con esta Wikidrive. Bueno, pues como estáis viendo, esto es una nueva sección dentro del canal. Yo soy Ash, ya me conocéis y estáis diciendo, bueno, ¿dónde está Raka? No os preocupéis, es que me gusta tener secciones para mí sola también, porque bueno, para algo el canal es mío, la mayoría de vídeos los hago con él, pero me gusta hacer mis propios vídeos también. Así que bueno, en esta ocasión os quiero llevar un pequeño viaje a través del catálogo de Megadrive. Diréis, sí, pero si habláis mucho de Megadrive, ya conocemos el catálogo de Megadrive, sí, hablamos mucho de Megadrive, pero solo hemos hablado de los juegos que tenemos o de los juegos que nos gustan mucho, o lo que sea. De hecho, Raka tiene su sección de sus favoritos, las de cada consola. Pues tiene sus favoritos de Megadrive, de hecho creo que ya tiene, subió el vídeo de sus 15 favoritos de Megadrive. Yo también tengo mis vídeos de los juegos de Megadrive que me llevaría a una isla desierta, que básicamente son mis juegos favoritos de Megadrive, o los juegos que creo que le voy a sacar más partidos en una situación así. Pero en esta ocasión quiero ir un poquito más allá. No quiero hablaros de juegos que me gusten mucho, o juegos que crea que son imprescindibles de la consola, ni mucho menos. Simplemente quiero hablaros de juegos que merece la pena probar, o que son desconocidos o no tan conocidos como son los grandes títulos del catálogo, y que creo que hay que darles una oportunidad también y probarlo, y así conocer un poco más a fondo lo que pueda decir la 16bis de Sega. Así que, bueno, tampoco quiero entretenerme mucho, voy a decir 5 juegos por cada una de las letras del abecedario. Este primer vídeo va sobre la A, así que voy a decir 5 juegos que merece la pena que probéis, que no son tan conocidos, del que empieza por la A y nada más. No voy a irme a mucho más allá de lo que ya os he contado. Así que, sin repetirme, vamos a ir hablando con el primero. Bueno, pues el primero del que voy a hablar es Arcus Odyssey, este juego desarrollado por Wolf Team, lanzado en 1991 solo en América y Japón, aquí en Europa no nos llegó, que es un juego bastante simpático, es un RPG de acción, donde podemos manejar a 4 personajes distintos, de hecho, se puede jugar cooperativo a 2 jugadores, cosa que le da un puntito muy bueno. Cada uno de los personajes manejables tiene sus propias características, por ejemplo, tenemos al típico espadachín, tenemos a una guerrera que lleva como una especie de cadena, o látigo, o algo así, tenemos también a una arquera, y a un brujo, o sea, que están las cosas bastante repartiditas, y cada uno pues tiene eso, sus magias propias y sus habilidades propias, que se adaptan al tipo de juego que quiera llevar cada uno, cada uno se escoge el personaje que le vaya mejor. Luego, lo que es el juego en sí, pues vamos explorando escenarios, intentando encontrar objetos, intentando resolver pequeños puzzles que nos aparecen, y acabando con millones de criaturas que nos asedian, porque la verdad es que hay muchísimos enemigos en el juego, pero lo que es la batalla en sí es muy directa, no tenemos puntos de experiencia que haya que gastar, a lo mejor para mejorar nuestro personaje, no tenemos tampoco puntos de daño para el otro enemigo, que haya que darle X golpes para vencerlo y tal, no, es una cosa bastante más de acción, más directo, que oye, a mí personalmente me gusta bastante este juego, creo que tiene un puntito estratégico muy chulo, pero también ese rollito de acción, que si un RPG por turno a lo mejor se te puede hacer un poco pesado, este desde luego es una genial manera de disfrutar del género, así de una manera más directa. Una cosa curiosa es que este título solo llegó en consolas de Sega, o sea, en Mega Drive y en Genesis, porque aquí en Europa no llegó, como he comentado antes, pero realmente estaba planteado que saliese también en Super Nintendo, de hecho hay una beta finalizada con la traducción en inglés, que no se llegó a lanzar nunca, no se llegó a lanzar en Estados Unidos, porque aquí en Europa tampoco se iba a llegar a lanzar, supongo, y está por ahí de un peón, así que si queréis probar la versión de Super Nintendo, también está por ahí y es bastante recomendable. Así que bueno, esta es la primera de mis recomendaciones, que musicalmente a lo mejor tampoco destaca demasiado, aunque tiene alguna melodía así chula, gráficamente tampoco es gran cosa, pero lo que es el juego engancha, y sobre todo es algo diferente a lo que se suele ver en el catálogo de Mega Drive, y que merece la pena probar. Así que ahí lo tenéis, Arcus Odyssey. El siguiente del que voy a hablar es uno de mis juegos favoritos en la consola, que es Aerobis Super Sonic, que es un título muy, muy especial, que solo se puede describir como simulador de aerolínea. Ahora, a ver, os explico, es una cosa muy rara. Tú eres un gestor, se maneja como si fuese un SimCity, una cosa así similar, eres un gestor de una aerolínea, que tienes que hacer tus negocios, tienes que firmar tratados con otros aeropuertos, para abrir líneas comerciales, tienes que comprar hoteles, comprar restaurantes para que los clientes de tu aerolínea puedan ir, tienes que comprar aviones, tienes que gestionar lo que es la aerolínea. No vuelas directamente con los aviones, no es como otros juegos que últimamente se han puesto en los últimos, no sé, 5, 6, 7 años de moda, de gestionar aeropuertos, en los que directamente tienes que gestionar como una torre de control, no, aquí es todo puramente en el papel, tú eres el CEO de una aerolínea. No es el primer juego de este tipo, de hecho la saga Air Management del que procede este juego es bastante larga, en Japón obviamente, aquí en Europa nunca nos ha llegado, este Aerobis Super Sonic es el segundo, también está el primer Aerobis en Mega Drive, y la verdad es que tanto este como el primer Aerobis están también en Super Nintendo, pero yo he preferido siempre jugar las versiones de Mega Drive, no sé por qué, porque realmente es lo mismo, o sea, es el mismo juego, tampoco es que haya mucha diferencia entre una versión y otra, pero como lo descubrí en Mega Drive, pues lo suelo jugar en Mega Drive. La cosa es que hay una tercera entrega también que salió en Saturn y en Playstation, pero en Japón, así que aquí ni en inglés ni nada, ya de hecho en Europa ni lo limos, pero en América tampoco. La cosa es, es un juego que para mí es bastante especial, porque yo me tiraba tardes enteras y días enteros jugando esto cuando era niña, cuando apenas sabía inglés, así que no me entraba muy bien de lo que estaba haciendo, pero sabía que estaba haciendo lo grande, cuando lo jugaba me sentía como, oye, estoy manejando un aeropuerto, esto es un juego de mayores, y me gustaba mucho. Además, una cosa curiosa que tiene este precisamente el Aerobis Supersonic, porque el primer Aerobis va de unas etapas temporales diferentes que está en este, trata desde los años 1950 hasta los 2050, una cosa así. Hay diferentes campañas, diferentes escenarios que puedes elegir, según la etapa temporal. Yo siempre me escogía la última, que era supuestamente el futuro, porque era desde el año 2000 al año 2050, y claro, el juego que fue lanzado en 1993, pues el año 2000 era el futuro, pero yo más o menos lo jugué por aquellas fechas, a lo mejor por el 98, 99, casi el 2000, y era como, mira, el juego está diciendo lo que está pasando ahora, y es cierto, porque en algunos momentos, entre turno y turno, porque es un juego que va por turnos, te salen momentos importantes de la historia. Cuando juegas a campañas anteriores, obviamente es la historia pasada, cosas que sucedieron de verdad en el mundo de la aviación, o en la escala global, como por ejemplo guerras, o situaciones importantes en la historia, o olimpiadas, cosas así, y en esta campaña última del año 2000, pues también sale lo mismo, salen cosas importantes que han pasado en la tierra, del 2000 al 2050, pero el problemita o la cosa, es que claro, cuando se hizo el juego, aún no habían pasado. Entonces es divertido, ver cómo intenta pronosticar, qué va a pasar en esos próximos 50 años, 60 años, desde que sale el juego, y algunas cosas realmente suceden, algunas cosas han pasado, bueno, obviamente, por ejemplo, la primera cosa que te sale en esta última campaña, la primera cosa importante de historia que te sale, son las olimpiadas de Sydney, que ya sucedieron, y obviamente en el 93 ya sabían que iba a suceder, porque las olimpiadas siempre se deciden, cuál va a ser hacer con bastante antelación, pero otras no, por ejemplo, vuelve a aparecer una segunda, sí, una segunda guerra del golfo, que en aquel momento no había, no sé si ocurría que podría suceder, y pasó, realmente pasó, y cosas así, la verdad es que es un juego muy interesante, que no solo te divierte como buen simulador, porque es muy buen simulador de aerolínea, sino que también te ayuda a aprender historia, y a ver el mundo con otros ojos, yo lo recomiendo muchísimo, digo que es uno de mis juegos favoritos de la consola, probablemente de la historia, y no, mucha gente lo conoce también, porque es un género muy de nicho, pero bueno, ahí está, os lo recomiendo, Aerobeet Super Sonic, y si os gusta, también el primer Aerobeet, ya sabéis, podéis jugarlo en Mega Drive, o en Super Nintendo, porque básicamente son iguales, Aerobeet Super Sonic, muy recomendable, y aunque por el nombre puede aparecerlo, no tiene nada que ver con el elijo azul, Aero tenéis, a jugarlo, que seguro que os gusta, si os gusta este tipo de juegos. Aerobeet Super Sonic, que digamos que era así como una tapadera de Atari, para poder publicar más juegos de lo que podía por cuota, o publicar en consolas en las que no podía de otro modo, por licencias, o por lo que fuese. Pues este plataformas, está claro que está muy inspirado en Sonic, y en otros personajes así, carismáticos de la época, como Babsi, o incluso Edward Jim, pero la verdad es que tiene bastante mala fama, el juego solo salió en Japón y en América, aquí en Europa no nos llegó, y bueno, la verdad es que no es que sea una de las plataformas más brillantes de Mega Drive, de hecho tiene unos controles un poco raros, una física un poco loca de vez en cuando, pero a mí se me hace muy disfrutable, el animalito me cae simpático, y sobre todo, precisamente esas físicas locas, a mí por lo menos me transmiten una sensación de adrenalina, bastante grande, porque vas rebotando por el nivel, dando botes, para un sitio, es casi casi como un pinball, que no sabes bien dónde vas a acabar, y si muchas veces acabas en pinchos, acabas encima de un enemigo y te matan, pero no sé, a mí me gusta, me gusta esa sensación de velocidad y de locura, precisamente creo que intentaron imitar a Sonic, precisamente por eso, porque intentan hacer un juego muy rápido, pero no dan con la clave, como le pasó a casi todos los plataformas, que intentaban ir en las sombras del erizo en aquella época, no daban con lo que realmente hace que Sony funcione tan bien, y que sea un juego tan bueno, pero bueno, creo que es un intento interesante, que merece la pena probar, y también me resulta educativo, porque es un juego que tiene una ambientación, muy 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 centrada en el medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente, en la ecología y tal, y hombre, a mí cuando lo jugué de niña, pues vale que es que ya de por sí estaba la moda, en los 90, sobre todo principios de los 90, los bombardeaban en los medios, sobre todo a los niños, con el tema del cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, la ecología y tal, y esto pues es otra cosa más de aquello, aquí el postum este, es un, no me recuerdo cómo se llama el animal en español, el coño, una zarigüeya, eso eres una zarigüeya o son pozo, que simplemente te enfrentas a los malvados, los tormacinos, que tiene una armada de robots, un ejército de robots, que quiere destruir la naturaleza, y contaminarlo todo, típico de aquella época, que también está ahí un poco a rebufo de Sonic, pero bueno, lo divertido es que a mí por lo menos, me llamaba mucho la atención, los millones de frases, que suelta el animalito, mientras que está jugando, no se calla ni va a jugar, que eso he visto mucha gente quejarse, porque les parece agobiante, para mí me gusta, a mí ese tipo de, de, de cosas me, me gusta, porque primero me llamaba la atención, a nivel técnico en aquel momento, como mira, si habla, los juegos hablan, hoy en día eso ya nos sorprende, pero en aquel momento, me llamaba la atención, y segundo, creo que le da personalidad, creo que sí, tiene una personalidad muy de los años 90, muy lo que algunos dirían, entre comillas, puchi, pero a mí es que eso, eso me gusta, es más, me resulta molesto, cuando se suele, hacer de menos, un personaje, por ser entre comillas, puchi, porque, primero para mí, puchi, el de los Simpsons, no es que, el personaje, no es que signifique, un personaje, que va de radical, de los 90, que está pasado de moda, y por eso, causa rechazo, para mí, puchi, es un personaje, que meten para vender, solo con exclusivamente, por vender, que no cae bien a nadie, y que, por eso mismo, causa rechazo, porque la gente se da cuenta, de que no es un personaje trabajado, que es un personaje producto, y por eso, pues, lo sacaron de la serie, bueno, ya lo dije en el mismo capítulo, de los Simpsons, para mí, eso es un puchi, un personaje, creado para gustar, pero que no gusta, este personaje, para mí, no es eso, para mí, a mí me gusta, y no, no creo que haya sido, creado con ese, con ese pensamiento, sino simplemente, de aprovechar la moda, igual que, bueno, no es que me vaya a poner, a criticar a gente, pero, he visto más de una vez, en YouTube, gente en general, que hace su lista, de los personajes, más puches, de los videojuegos, y casi siempre, meten a casi toda la recua, de personajes noventeros, que a mí me gustan, como este, como Edward Jean, como Cool Spot, como Sonic, y sinceramente, me parece un error enorme, porque, muchos de esos personajes, tienen su personalidad propia, no son personajes creados, para ver que hayan salido mal, en su momento, funcionaron muy bien, y eso, aunque hoy en día, pueda parecer pasado de moda, porque, si, es una moda de los 90, las cosas pasan, hoy en día, no pensamos igual que entonces, pues, eso no es motivo, para hacer de menos a personajes, hay que, centrarse, y ponerse en perspectiva, a lo que fue, en aquel momento, las cosas, y lo que son ahora, así que, no debemos medir, por la misma vara, lo que hoy, se considera un personaje, interesante, a lo que se consideraba, entonces, es igual que si, nos ponemos ahora, a echarle mierda, a, yo que sé, a personajes, de gris, por ejemplo, porque, porque es que hoy en día, ya nadie va vestido así, es que está pasado de moda, y con, con las chaquetas de cuero, y, y el pelo lleno de, de patrico, pues no, pues esa, es otra época, por lo mismo, pienso, de oso pozo, no es el mejor, plataforma de megadrive, no es tampoco, gran cosa, pero, creo que merece la pena, echarle un vistazo, echarle un ojo, y, y sobre todo, es una plataforma, del que nunca se habla, y nunca se habla bien, cuando se habla, siempre se, se le pone como, uno de los peores juegos, de megadrive, y a mí, sinceramente, me parece que está lejos de eso, así que bueno, os lo recomiendo, yo le tengo mucho cariño, a oso pozo, y, espero que vosotros, no digo que os enamoréis de él, porque bueno, para eso hay que jugarlo en la infancia, creo, pero, por lo menos que, que sepáis verlo con, con otros ojos, de los que se puede, se suele hacer, así que ahí lo tenéis, oso pozo, el siguiente del que quiero hablaros, es de Aeroblaster, Travel Specialty Raid Unit, un juego bastante divertido, un matamarciano, shoot'n'up, que a mí personalmente, me gusta bastante, y me trae buenos recuerdos, porque viene originalmente, de arcade, un arcade hecho por Kaneko, en 1990, que se llama Airbuster, aquí le cambiaron el nombre, bueno, aquí, entre comillas, porque el juego no salió en Europa, para variar, solo Japón y América, pero bueno, yo llegué a jugar a recreativa en su día, y estuve mucho tiempo buscando ese juego, hasta que por fin encontré que lo habían porteado a Mega Drive, y lo pude jugar, y sinceramente, es tal y como lo recordaba, puedes jugar dos jugadores a la vez, que bueno, eso no es tan habitual, los matamarcianos de la consola, puedes jugar con los dos jugadores, en el mismo momento, no por turnos, y además, lo que es el juego en sí, es bastante, aceptable, me explico, yo soy malísima con los matamarcianos, me gustan, me gustan mucho, pero me matan, pésima con el género, pero sin embargo, este como que es bastante permisivo, por así decirlo, y se deja medio jugar, por lo menos me llegaba a la segunda tercera fase, que ya para mí eso es un logro, así que bueno, la verdad es que lo recomiendo, está muy bien, es así muy, del género, tampoco puedo decir mucho, porque no es que destaque especialmente en nada, al menos no le noto yo que destaque especialmente en nada, respecto a otros matamarcianos, es esto que me gusta, me gusta la estética que tiene, así de, bueno, como todos los matamarcianos, espacial, así un poco rollo anime, y me gusta, sobre todo que soy medio capaz de jugarlo, así que bueno, os lo recomiendo, también que lo probéis, sobre todo si os gusta el género, y hombre, la verdad es que en Mega Drive hay grandes matamarcianos, para poder jugar, y este pues, no se suele hablar mucho de él, pero también me hace la pena, echarle un vistacito, ahí está, Aeroblasters. y para terminar tenemos a Real Monsters, o como lo conocemos aquí en España, no sé si hay también en Latinoamérica, a Monstruos, que es un juego basado en la serie de animación de Nickelodeon, del mismo nombre, que también estuvo bastante de moda en los años 90, yo veía la serie en televisión en aquel momento, y nunca me enteré de que existía este juego, hasta hace relativamente poco tiempo, no sé, hace 10 años, una cosa así, y me hubiera gustado jugarlo en su momento, además el juego en sí, es bastante llamativo, no es el típico plataforma, que se podría esperar, de una adaptación, de una serie de televisión infantil, de aquel momento, sino que es más bien, un juego parecido, a lo que luego veríamos con los Vikings, juego en el que vamos con los tres personajes principales, de la serie, y Kiss, que es el monstruo ese que parece un conejito, Krum, que es esta cosa con los ojos en las manos, y Oblina, que es el palo este blanco y negro con los labios grandes, cada uno tiene sus habilidades distintas, van juntos, y tienen que combinarse unos a otros, para poder avanzar a lo largo del nivel, explorarlo, y normalmente, para superar los niveles, encontrar ciertos objetos, que proporcionan la posibilidad de avanzar al próximo nivel, y enfrentarnos a los jefes, etcétera, etcétera, es un juego que te hace, la verdad que te hace partirte la cabeza, no es sencillo, hay muchos enemigos, es fácil que te maten, pero merece la pena probarlo, sobre todo por lo diferente, que suele ser a otros juegos de este estilo, simplemente, tenemos que ir combinando las habilidades de cada uno, y viendo en qué momento merece más la pena llevar uno, llevar otro, los vamos llevando los tres en todo momento, pero simplemente, cuando pulsamos A y abajo, cambiamos al personaje, que digamos, está llevando el líder del grupo, para poder ejecutar sus acciones propias, vamos, creo que merece la pena probarlo, precisamente por eso, porque es distinto, aunque la jugabilidad no es precisamente original, ya los vikings la usaban, un año y pico antes que salió, pero oye, merece la pena, no se suele de mucho, y oye, por primera vez en esta sección, en lo que llevamos por lo menos, este sí salió en Europa, así que, los que somos españoles, no vamos a tener, el problema de tener que importar, aunque el juego es raro de encontrar, pero bueno, ahí está, esta posible solución, y nada más, esta es mi última recomendación, de los cinco, juegos que empiezan por la A, pero no es tampoco lo último, porque bueno, como solo quería coger cinco juegos, pues hay algunos que se me han quedado fuera, y que me parece también que son interesantes, menciones especiales, por decirlo así, así que os recomiendo también, que le echéis un vistacito a Arrow Flash, es otro mata marciano, pero que, con la particularidad, de que vamos manejando, o una nave, o un robot, y lo vamos cambiando, según, conforme, vayamos avanzando en el juego, según nos interese más llevar uno u otro, tenemos a Asterix and the Power of the Ghost, un plataforma maravilloso, del que apenas se suele hablar, porque cuando se habla de juegos de Asterix, casi siempre, o nos vamos a los de Master System, que son muy buenos, o ya en Mega Drive, y tenemos el Asterix and the Gris Rescue, que también está bien, pero este, desde luego, en mi opinión, le supera, tiene una banda sonora maravillosa, que recicla temas de música clásica, pero muy bien adaptados a Mega Drive, y es otro de los grandes juegos de plataformas de la consola, el Arch Rivals, que es un juego de baloncesto, que sé seguro que lo suena, porque es un poco más famosete, que es muy divertido, porque no es el típico juego de baloncesto tipo NBA y tal, sino que es muy loco, vamos, manejamos a solo un personaje dentro del equipo, son dos contra dos, cada uno de los personajes que elijamos, tiene pequeñas habilidades, en que luego a la hora de jugar apenas se nota, y lo mejor de todo, es que aquí no hay normal, aquí puedes liarte a puñetazos con los otros, puedes saltarle encima, es muy salvaje, así que os lo recomiendo, y por supuesto, este sí que es bastante conocido, pero no puedo no mencionar, Aventuras, Batman y Robin, esta maravilla absoluta, y para mí el mejor juego de Batman, que se ha hecho nunca, incluso mejores que los actuales, y esos que los actuales son muy buenos, los Arkham, pero para mí, lo que este juego es capaz de sacar a la Mega Drive, no lo puede hacer ningún otro, me parece brutal, ya he hablado de él muchas veces, hemos hablado de Rakari y yo, en multitud de ocasiones, yo también lo he puesto en los tops de música, porque musicalmente es alucinante, pero el juego en sí, de verdad, merece la pena que le echéis un vistazo, y que lo jueguen muy complicado, pero de verdad, este juego no tiene, para mí es uno de los mejores juegos, del catálogo de Mega Drive, así que nada más, eso han sido los cinco juegos, y las versiones especiales, espero que os haya gustado mucho, esta nueva sección, y nos veremos pronto con la B, así que, ¡hasta luego! ¡Suscríbete!